Muy buenas tardes, hoy quien habla, el hijo mayor de don Marcelino Tejeda, Alejandro Tejeda. Sinceramente, quedamos muy agradecidos por esa donación de sombreros a mi sobrina Carmen Castillo Tejeda y familia, hija de mi hermana Ofrecina Tejeda. Por motivos de trabajo no está presente hoy, pero de antemano muchísimas gracias a nombre de toda la familia. Y quiero agradecer a todos los visitantes, a todas las familias que han venido de distintos lugares, de Huancayo, de Tarma, de Huaricolca, de Jauja, de Lima, entonces muchísimas gracias a mi familia. Quedamos muy agradecidos por su presencia y a disfrutar. Muchísimas gracias. 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 Pausa. Y, Gracias. ¡Gracias! 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 Este brindis viene de parte de la familia Osorio de Llanamarca. Y agradecer también al padrino Ander Osorio por estos cinco cartas. Gracias. 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 Gracias.